Bien, acá tenemos el enchufe, que yo todavía estoy cargando un dispositivo. Ahí abajo está el USB también. Y tenemos el control remoto que se puede dejar ahí, o se puede sacar. Que de este lado ya lo mostré, pero bueno, del otro tiene un teclado. Se guarda como cualquier otro. Después tenemos los controles, para ir directamente a esta posición de aterrizaje y despegue. Y esta es la de totalmente acostado. Acá tiene como para subir el apoyapié. Lo hace suavemente. Hasta la posición, digamos, levantada totalmente. Tenemos para recortar el asiento. Y ahí se va desplazando. Y este es como para volver a la otra posición. Si yo no quiero ir totalmente acostado, debería poner los pies ahí arriba. O sea que esto se va levantando. Y ahí ya casi, ahí estamos totalmente acostados. Vuelta a la posición. Podríamos ir con este. Y la mesa se retira. De esta manera. Y se puede volver a guardar. Y se puede desplazar. Hacia uno. O para adelante. Y ahí se puede. Volver a guardar. Simple.